A pesar que el mundo aún vive una pandemia, las remesas de migrantes duranguenses incrementaron sustancialmente en el primer trimestre de 2021, pues de 214 millones de dólares de 2020, la cifra incrementó a 246 millones de dólares, así lo comentó el director general del Instituto de Atención al Migrante y su Familia del Estado de Durango, Luis Ernesto García Barrón. El año pasado, en el primer trimestre, fueron 214 millones de dólares que llegaron a Durango, hoy estamos hablando de 246 millones de dólares en el mismo trimestre de 2021. Ok, hay un incremento. Hay un incremento de 32 millones de dólares en estos tres meses, es muy positivo para las familias aquí en Durango, tenemos muchos duranguenses que han migrado a Estados Unidos y pues ha redundado a que estas familias se ven beneficiadas con el esfuerzo del trabajo de estos duranguenses que siguen apoyando a sus familias aquí en el Estado. El mayor número de remesas que llegan a nuestro Estado, el municipio número uno es Durango Capital, la zona rural de Durango recibe muchas remesas y pues es el estado, perdón, es el municipio que más remesas recibe, además de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Tepehuanes, Santiago Papasearo y La Laguna, lo que es Gómez Faraz. En Estados Unidos ya la vacunación se destacaba, si por terminar la reactivación económica se ha estado dando de una manera muy acelerada, puesto que la gente ya está saliendo, ya está en la calle de hecho, y también pues al ver que en México sus familiares están sufriendo un poco más este tipo de situaciones que se han dado porque la economía ha decaído bastante en nuestro país, pues han estado haciendo un esfuerzo extraordinario, además de los estúmulos que muchos de ellos han recibido por el gobierno federal, pues también han contribuido al incremento.